Compré un caballo serrero para amanzarlo a mi modo Un caballo alazán, criollito como el joropo En las correas de mi pueblo no le aguanta ningún potro En la primera cien yardas mi caballo es victorioso Humilde con su jinete, con su dueño respetuoso No acepta otra montura que con la que yo lo monto Es un carapacho viejo sacado de humo rojo Las riendas están ruñidas por el ganado mañoso En las faenas del llano mi caballo es ventajoso No lo para ningún río, no importa si es caudaloso Acostumbrando al caimán y al tigre del orinoco No lo prendan las cabellas ni se le acercan los moscos En las mangas de coleo es un potro muy gustoso Por su corte y caminao, su estampa de animal criollo Parado en la fuerte tranca, no lo estremes en los toros Y vuelta campana, gritan, apenas sale del coso Brinca y baila el son del arpa también, no el hincha gustoso Mi caballo me acompaña cuando yo canto joropo Cuando viene amaneciendo regresamos poco a poco En la vera su potra encayó a la mujer que adoro Caballo cuantos parrandos hemos vivido nosotros También historias de amor y traiciones reconozco Pero seguimos parados, no tambaleamos ni un poco Con la besta puesta el llano, como llanero que somos Si un día me faltas caballo, dejo mi encuentro son hombro Y en el cordaje de la arpa se escucharán estos versos Recordarás las hazañas que hiciste en tus buenos tiempos Con el alma destrozada se queblarán mis lamentos Caballo, caballo, amigo de todo pie el compañero Escuchaste este pregón parado al pie de San Pedro Nos volveremos a ver tarde o cerca lo prometo No amenizas los parrandos como solíamos hacerlo Aprende el tiempo Bien los parrandos como solíamos Colab